¿Qué es el Instituto de Estudios Urbanos? ¿Qué tiene que ver con la tributación, el gobierno urbano y el gobierno en general y todo el tema de las políticas públicas con relación al ordenamiento y al suelo? Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y cuando uno empieza a ver cuáles pueden ser esas razones para esa desigualdad, esa inequidad que nosotros tenemos, necesariamente tenemos que caer en la tributación. La tributación es un elemento crucial, político de cualquier sociedad. Uno lo que esperaría es que la tributación tenga unos efectos redistributivos grandes y en Colombia desafortunadamente esto no sucede. Nosotros tenemos un sistema tributario muy débil, un sistema tributario que se erosiona cada vez más, que por más de que nos digan que va a haber unas reformas tributarias estructurales o unas reformas tributarias radicales, esto no se da. ¿Qué es lo que sucede en nuestro país? En nuestro país la tasa de tributación efectiva es el 12% sin los impuestos locales, el 16% la presión tributaria ya con los impuestos locales. Cuando nosotros comparamos esa tasa de tributación con las tasas de tributación de los países desarrollados o de aquellos países de la obra y demás, pues nos damos cuenta de la enorme diferencia. En estos países nosotros tenemos una tasa de tributación del 44% aproximadamente. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros, aparte de tener, digamos, una tasa de tributación muy baja, esa tasa de tributación no aporta a la redistribución en el país. El Gini, que es otro de los indicadores importantes que nos ayuda a medir la concentración, cuando uno mira el Gini de ingresos de países distintos a Colombia, nosotros estamos más o menos con unos Ginis en materia de ingresos similares a países como Inglaterra, países europeos. ¿Qué es lo que sucede? Que podemos tener un Gini del punto 52 más o menos, cuando entran los impuestos, ese Gini en los países desarrollados baja al punto 25, al punto 26. En Colombia el Gini se mantiene. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, vía impuestos, no logramos hacer una redistribución y lograr tener una sociedad mucho más equitativa, mucho más justa. Y cuando uno mira la concentración de la tierra, la concentración del impuesto, pues Colombia está manejando unos Gini que son absolutamente inaceptables. Nosotros tenemos regiones en las que el Gini de la propiedad es del punto 91. El Gini, acuérdense, entre más se acerque a uno, pues más nos demuestra concentración. Nosotros tenemos Ginis del punto 87% en Colombia, que son realmente inaceptables. ¿Qué es lo que uno esperaría? Que con los impuestos y particularmente con la forma, con el ejercicio del gobierno urbano, pues la sociedad es mejor. Cuando uno va y mira los ingresos tributarios de los municipios, también queda absolutamente desolado de ver los panoramas. Los municipios tienen básicamente, digamos, se financian o vía lo que les llega por el gobierno nacional, pero también los municipios y las ciudades tienen que recoger sus impuestos, los impuestos que puede recoger cada uno de los municipios. Y cuando uno empieza a observar cómo se está haciendo el gobierno urbano en materia tributaria, pues digamos el panorama es bastante desolador. ¿Por qué? Porque básicamente, digamos, los municipios tienen, uno, una gran potencialidad en recaudo tributario en lo que tiene que ver con los impuestos al suelo. Entonces uno diría el predial, la contribución por plusvalía, todos los impuestos, la valorización que tienen que ver con el suelo, son la gran potencialidad de los municipios. ¿Y qué es lo que uno observa? Hay básicamente unas fuentes tradicionales de recaudo tributario, el impuesto de industria y comercio, el predial, que son los más usuales, pero también existen unas fuentes alternativas de financiación que desafortunadamente en el país no se hace uso efectivo de ellas. Entonces vienen fuentes alternativas. La ley 388 de 1997 dio unas grandes potencialidades, digamos, de rentas provenientes del suelo para que sean administradas por las ciudades y lo que uno observa es que esas rentas alternativas, esas potencialidades tampoco se han aprovechado. ¿Qué queda adicionalmente? Unas potencialidades con nuevas formas de tributación, inventarse, digamos, reinventar el sistema tributario, de tal forma que podamos grabar mucho más sobre todo lo que tiene que ver con el suelo y se puedan ejecutar las grandes apuestas, las grandes obras que tiene cada una de las ciudades. ¿Qué se esperaría? Que los municipios revisen sus estructuras tributarias. Eso uno no lo ve claramente. Cuando hicimos hace poco un estudio con 100 ciudades, entre grandes, medianas y pequeñas, y la tasa de tributación de esas ciudades es muy baja frente a la potencialidad que tiene. ¿Qué es lo que observa uno? Los grandes poderes, las grandes élites regionales, las grandes élites locales, en las que no se permite el aumento de la tributación. Mientras Colombia no le haga una apuesta significativa al aumento de la tributación, a mejorar la capacidad redistributiva de los vía impuestos de las sociedades, creo que difícilmente nosotros podríamos tener mejores gobiernos urbanos. Un poco el llamado que nosotros hacemos desde el Instituto de Estudios Urbanos es que se revisen esas formas de recaudo, se revisen esas formas de tributación. El predial, por ejemplo, tiene grandes potencialidades. Es inaceptable que nosotros sigamos teniendo el retraso en los avalúos catastrales que nosotros estamos, que Colombia tiene, que la mayoría de los municipios tiene. Uno quisiera que se avanzara de una forma mucho más agresiva en todos los temas catastrales, ahora con el catastro multipropósito, que se pudiera avanzar, porque no se trata solamente de aumentar las tarifas, como efectivamente creemos que deben aumentar, sino que aumenten los avalúos catastrales, que realmente los avalúos catastrales correspondan a la realidad económica y automáticamente el recaudo tributario va a subir. Esa es una tarea urgente que tienen los municipios, hacer sus avalúos catastrales mucho más actualizados, las áreas metropolitanas también tienen esa gran potencialidad, pero ¿para qué? Hay un libro muy interesante del BID que dice Recaudar no basta. Yo me identifico bastante con ese Recaudar no basta porque nosotros necesitamos cambiar la sociedad, cambiar la forma como la sociedad encara sus problemas y creo que bien puestos lo podemos hacer. El problema es decisión política, generalmente los políticos y las élites no permiten una revisión de los impuestos a nivel municipal, pero desgraciadamente si no se revisan las estructuras tributarias municipales, difícilmente podríamos tener gobiernos urbanos que permitan unas sociedades más justas y más equitativas.